María, Vanessa, Cristina, Marta y Esther son enfermeras del Hospital Provincial de Castellón y en octubre de 2018 abrieron la primera consulta de medicina nuclear, convirtiéndose en pionera a nivel nacional y por la que recientemente han recibido un premio por parte de la Sociedad de Medicina Nuclear e Imagen Molecular de la Comunidad Valenciana y Murcia. El trabajo de enfermería siempre ha estado presente en este servicio, pero se ha hecho de una forma como se podía, no había una ubicación física para realizarlo. Entonces vimos la necesidad de crear una consulta en la que estuviera todo protocolizado, realizar unos protocolos en los que se registrara de alguna forma también esa actividad que se estaba realizando y empezamos a ver que los pacientes venían mejor preparados y que las exploraciones salían mejor. Esta consulta pretende preparar al paciente no solo físicamente, sino también psicológicamente para la prueba que se le realizará. Durante el paso de los años habíamos observado que el servicio presentaba deficiencias a la hora de atender al paciente y que muchos de ellos venían con muy poca información respecto a las pruebas diagnósticas que teníamos que realizarles. Entonces decidimos montar la consulta para hacerles una entrevista previa, explicarles las pruebas, las recomendaciones que habían que seguir tras finalizar la prueba y entablar un poco el primer contacto con el paciente para que no fuera todo tan frío y ellos se sentirán más tranquilos y más resguardados en el servicio. Pero, ¿en qué consiste la medicina nuclear? A nivel intravenoso les inyectamos al paciente un radiofármaco que lo que hace es que se distribuye a lo largo del organismo dependiendo de la zona que se quiera explorar y después a través de las gamma cámaras o de los espectas lo que hacemos es, mediante los colimadores, pues captan esa energía y la transforman en imagen para su diagnóstico. Esta medicina nuclear se aplica tanto a pacientes oncológicos como también a pacientes traumatológicos para diagnósticos de Alzheimer, pacientes con diversas patologías o pacientes con cáncer. Se hacen unas exploraciones de mangan y los cintinela donde se marca el radiofármaco, se capta el ganglio principal y a partir de ahí los cirujanos también pueden actuar, en fin, que tienen mucha salida. Se trata de una consulta necesaria para los pacientes por crear ese primer contacto con las enfermeras. Entonces, ha supuesto el premio, pues es un reconocimiento a la labor y al esfuerzo y un poco a la investigación también. La consulta de enfermería, también desde el punto de vista económico, nos supone un ahorro, ya que el día de antes llamamos a todos los pacientes para recordarles la cita, decirles dónde tienen que acudir y la preparación, que es muy importante para la prueba. Creamos un feedback entre el paciente y la enfermera y aparte no es lo normal venir a hacerse pruebas de medicina nuclear. Lo lógico es hacerte un TAC, una ecografía, una radiografía, pero muy pocas personas conocen o muy pocos pacientes saben en qué consiste un servicio de medicina nuclear. Una consulta personalizada para cada paciente, que tras ella todos los datos quedan registrados para futuras exploraciones que se le puedan realizar.